¡Suscríbete al canal! Porque estaba de vacaciones en Andorra y me lo encontré bastante barato y físico Porque yo nunca pagaría 50€ por algo digital No tengo tanta abasta en mi cuenta y me cuesta mucho poner dinero en el Paypal y eso Espera, ¿qué estoy solo? ¿Qué demonios? ¡Battlefield! Ya empezamos Pero bueno, al menos puedo ver el mapa Y contaros tranquilamente de que va todo esto ¿Qué? ¿Por qué estoy andando sobre el agua? ¿Hola? ¡Battlefield! Ya me están... Ya me están decepcionando un poco con estas cosas No parece que esté en agua Decidme que no, pero parece que estoy no nadando Sino sobre ella Pero bueno, voy a observar el terreno ¡Qué bonito es todo! Excepto esas texturas feas sacadas de Google Earth y eso Pero bueno, lo dicho Que me compré Battlefield Premium Y quiero probar un poco los modos nuevos Los mapas nuevos Este mapa, por ejemplo, ni siquiera sé cuál es Es la primera vez que me meto aquí Pero bueno, voy a buscar otro servidor En... Servidor... No se nota la patria Voy a buscar otro servidor y... Y os veo enseguida en un Gun Game, Gun Master de estos Hasta ahora Vale, resulta que no había nadie en todo el mundo jugando a Gun Master O al otro modo nuevo de Close Quarters En este momento Así que tuve que meter... Ah no, espera Ahora me meten Maestro Ormero En el mapa chatarra A ver si hay alguien en esta Porque... Sí, hago disparos Vale, al menos aquí sí que hay alguien Voy a intentar... Voy a intentar hacer algo en esta partidita ¿De qué trata esto? Es un Gun Game básico, típico del... Del Call... Del Call... Que digo, del... Del Counter Strike ¿De qué trata? Pues que empiezas con... Con un arma Un arma mierda Y matando con ese arma Vas subiendo de niveles, por así decirlo Hasta llegar a... Al último nivel donde... Bueno, en cada nivel consigues un arma nuevo Hasta llegar, lo dicho, al último nivel Donde consigues un cuchillo Y con ese tienes que matar a... A un enemigo Un buen comienzo Ya he matado a un Valve Y... Otro más Y subo de nivel Esto es un poco campeo He estado leyendo las reseñas, por así decirlo De los mapas Y este aparentemente Muy buena esa Este aparentemente es un mapa bastante pequeño Bueno, todos estos mapas son pequeños De Close Quarters, por eso se llaman así Pero este es un mapa No tengo granados, ¿verdad? No Este es un mapa... El que... Me va a matar Uy, por poco Catorce Otra vez Este es un mapa Eh... Uy, me va a matar Donde hay dos bases, por así decirlo Ala, me ha matado con la Magnum En una... Lo importante es que estas bases solo están unidas por unos puentes muy pequeños Así que si uno controla los puentes Uno lo controla todo en este mapa A ver... Muerte es 1-2 Me falta una muerte para seguir... Para avanzar de nivel No sé si este mapa... O sea, este mapa... Este modo de juego Está disponible en modo... Todos contra todos O solo en modo todos contra todos en equipo Joder... Es que claro Si yo tengo una pistolita y estos tipos tienen ya las armas avanzadas Como habéis podido ver Yo no he empezado desde el principio de esta partida He empezado cuando la peña ya tenía armas Esto es un poco injusto Bien, ya tengo el arma siguiente Es una pistolita un poco mejor La verdad es que en el... En el CS Counter Strike Siempre me gustaba este modo Me parecía muy dinámico y divertido Coño La polla este arma Ni siquiera me lo esperaba Vale, me ha matado... Porque no me esperaba una ráfaga de repente Pensaba que me iba a ser a semi Pero bueno, sé donde estéis cabrones Sé donde vivís Voy a por vosotros Ahí te he visto Ahí te he visto Estoy un poco desacostumbrado a jugar a Battlefield Después de tanto tiempo Joder, una pistola con... Cabronazo Con cabronazo Una pistola con cabronazo Es la mejor pistola del mundo Vamos, ¿a quién no le gustan las pistolas con cabronazos? Tengo la intención de volver un poco al Battlefield De darle más duro al juego Por mal que suene eso Porque es un juego que merece la pena Funcionado fatal En... A la Valve Te he matado otra vez Funcionado fatal con el nuevo parche Para mí al menos Así que lo había dejado Porque veía cosas raras en pantalla Me iba a 15 frames por segundo a ratos Con el pedazo PC que tengo yo Me ha molestado mucho Y... Bueno, ahora que han sacado este parche nuevo Aparentemente la cosa va un poco más estable Me sigue yendo un poco más lento de lo que debería Va a 40 frames por segundo A 45 Pero bueno, eso es grabando en Fraps a Full HD Así que... Puede ser eso también Uy, le he matado Me han dado la Magnum Toma ya Con esta mato de un tiro o así Y lo dicho Además con esto del Premium Tendré muchísimos mapas nuevos Y ventajitas Y cosas Coño Pero si le he dado 3 veces a este tipo Cabronazo Sigo a nivel... Dios, que mal voy Que mal voy comparado con estos tíos Pero supongo que esto será más divertido Con más peña Es que estoy jugando a las 5 de la mañana Y no es tan dinámico como podría ser Supongo Con más gente Pero bueno ¿Qué se lo voy a hacer? Siendo tan poca gente en un servidor A estas horas de la mañana No puedo esperar mucho más Supongo que tendré que salir No me dispares, un aliado Tendré que salir antes de que acabe la partida Porque esto puede durar horas Hijo de la... Puta Cabronazo Me tenía que ver ahí por debajo Vale, tengo que aprenderme un poco este mapa Antes de intentar hacer algo serio aquí Ese tío se ha caído ¿Somos rusos o americanos? Porque no sé a qué voces responder Si las voces americanas son las buenas O si las... Las rusas Siempre intento escucharlo Lo malo es que entiendo perfectamente ambas Ambos idiomas Así que... No me sirve de mucho Me lío Y al final Intento ir Y pedir ayuda a los tíos que hablan en ruso Y resulta que son mis enemigos Me suele pasar Me suele pasar, la verdad A ver Yo te cubro tío Tú cúbreme a mí por detrás Yo por delante Vamos Que alguien no se entrar por esa puerta Que le mete un balazo del calibre 44 en la cabeza Creo que esto es un 44 Acabo de saltar por encima de ese tío Aparentemente ¿Cómo se ha metido ese carronazo ahí arriba? Le ha matado No importa Y creo que seguiré sus pasos en breve Dos jugadores más se unen Eso está bien Me gusta que este modo tenga Tenga unión dinámica de jugadores Es decir, si... Antes de que acabe la gente puede unirse a la partida y eso Porque si no me equivoco En algunos modos no se podía En ciertos modos si la partida ya había empezado A menos que... Que acabe No se podía meter nadie No estoy seguro Pero me suena mucho Cabrón Que tengo la magnum Que tengo la magnum Te voy a petar O no Sabiendo que es lo bueno que soy en el juego Y lo buena que es este arma En serio Que puntería la mía No la he dado ni una vez En serio Soy la polla en este juego Bueno, va a terminar la ronda Según lo que escucho Alguien está... Supongo que la ronda termina Cuando alguien consigue el cuchillo Y una baja con el cuchillo Yo de momento no lo he conseguido Yo no he conseguido Ningún arma guay Solo tengo esta mierda Uh, matar con una granada Tiene que ser muy difícil En este modo Ah, me disparan por derasme Me disparan con granada Corre Creo que hay ciertas armas que... Vale, me ha matado alguien Ni siquiera sé de dónde Creo que hay ciertas armas Que solo requieren una muerte Sí, las últimas solo requieren una muerte Pero veis que hay 17 niveles en total Con armas muy distintas Es un modo muy bueno Por varias razones La primera por... Coño, ya me estoy cantando el sonido este Ah, no me has matado A mí el último La primera Es buena porque es muy dinámico Como ya he dicho Y la segunda porque te permite Probar todas las armas nuevas Que me andan añadiendo Bueno, he acabado con unos puntos Muy bajos la verdad Pero bueno, no os esperéis Mucho más de mí En los primeros días Tengo que acostumbrarme De nuevo por el juego Conocer los mapas Conseguirme algún arma guay Que pete mucho en CQC Y bueno, espero que os haya gustado Este vídeo de primer contacto Con el Close Quarters Como siempre Dadle a like favorito Y suscribíos a mi canal O como os plazca Hasta la próxima